Hola, si tienes una cámara y quieres ser fotógrafo profesional, debes tener en cuenta estos accesorios para que disfrutes de esos momentos inolvidables. Trípodes, si quieres mantener firme la cámara en cada una de tus tomas, puedes tener una billetera, una botella, un pimentón, una fruta redonda, eh, cualquiera. Impermeables, una sombrillita de coctel, una gorra, una bolsa negra, óptica, gafa de ñoño, gafa deportiva, gafa casual, gafa sin lente, gafa oscura tipo hipster, papel celofán, únicamente amarillo y naranja, y cualquier bobadita. Estuches, puedes guardar tu cámara en, una canasta de picnic, una bolsa de papel, una bolsa de regalo, una bolsa negra, una canasta de basura, un pedazo de papel periódico, o cualquier pedazo de papel azul. Por último, y no menos importante, los lugares en que puede descansar tu cámara, una repisa sobre un montón de cachivaches, en el cajón de tu escritorio, en la nevera, en la alacena, en la lavadora, o en el cuarto útil de tu casa. Haz todo por tu cámara, porque solo ella lo merece. Yeah.